Hoy la ciudad y todo el sector tiene que estar feliz. Para nosotros esto es una herramienta y una estrategia de promoción de destino. Con él buscamos que toda esta información y todas las acciones de la gestión del turismo sean más dinámicas, sean más certeras, que la gente conozca nuestros atractivos turísticos, que la gente pueda llegar a un lugar y mirar qué tenemos para ofrecer en atractivos turísticos, en planes para hacer en la ciudad, en los eventos que día a día Barranquilla realiza y mucha gente los desconoce. Entonces es seguir enamorando a aquel turista internacional, nacional y local que sigan viviendo Barranquilla.